hola chicos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal hoy les quería compartir los supermercados acá en turquía de los más cómodos al más caro ahora estoy en el supermercado migros que es el más caro porque los precios acá son bien elevados acá se encuentra de todo como por ejemplo camote encuentras este encuentras el limón verde encuentras productos de méxico y también hay la quinoa de perú no encuentras productos que no en todos los supermercados hay y pues les quiero compartir eso ustedes el día de hoy pero este supermercado se llama migros como pueden ver acá la gente la mayoría vienen autos la mayoría miren puros autos en comparación a los otros supermercados que le voy a mostrar que no van a ver ni un auto acá donde que se encuentran todos los productos de otros países a veces en los supermercados cómodos si vienen pero es poquito no es mucho es bien poco y bueno pues yo humildemente venido con mi bicicleta ahí les voy a mostrar ahí les voy a enseñar antes de entrar siempre se tiene que desinfectar miren acá vamos a ver si encontramos camote 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 no ha venido el camote no ha llegado no no hay camote bueno ahí está la palca quiero comprar quiero comprar piña pero no sé cuándo es que la piña ya está lista para comer si alguien sabe me puede decir por favor cuando ya se sabe que la piña está lista a mí me gusta comer bastante guión miren acá está el guión y el guión cuánto cuesta el guión cuesta quinta y cuatro coma no veinticinco así está el guión por kilo por kilo Quiero comprar naranja Quiero comprar naranja Voy a comprar poquito Quiero hacerme como un arroz con leche Algo así Pero quiero ver que la naranja Este buena No, esta no Quería comprar piña pero No sé Voy a agarrar una canastita La piña está 16,95 Cada piña No, muy cara Muy cara Muy cara Porque a veces está 9,8 Está muy cara Acá están Lo del maní Miren No Todo está muy caro Miren Acá también vienen Productos Chinos Acá también llegan Ahí me puse Uru Uretin Yeri Turquille Pero Dice Kumash Chinsi Que es Chinsi Chino Voy a comprar Solo Naranja Creo Acá vienen Productos Para Este Para Para Acampar Les voy a enseñar Acá Ay Qué rico Voy a comprar Ay Me encanta Me encanta El atún Y pues Está 19,90 Tres Latitas De atún Acá el atún Es bien caro Bien caro No tan solo En este supermercado Sino en varios El atún El atún Es caro Las latas De atún Son bien caras Miren 24 26 32 Solamente Dos latas De atún Acá Acá También El pavo El pavo Es el más barato 14 14,93 Liras Tan solo Una latita De atún Te cuesta 14 Y eso que está En descuento Porque está 18 Liras Caro El aceite De oliva Está 92.95 Liras Solamente Dos litros No 128 Les quiero compartir un poquito En esta ciudad Se hace bastante aceite de oliva Porque acá crece un montón Las aceitunas Pero Es caro Es caro Acá es donde se produce Todo lo que es el aceite de oliva Y se distribuye Pero es Caro Bien bien caro Debería ser más cómodo Quería enseñarles La quinoa Peruana Pero creo que ya se acabó Acá ven Ven pero Se acabó la quinoa Se acabó Creo que No sé Debe haber más peruanos Donde vivo Porque se ha acabado La quinoa Miren Acá de los cafés Como les decía Café de El Salvador 28 28 28 Liras De Salvador Latín Grande África Después de Colombia Acá está El café de Colombia ¿Cuánto está? 26.45 Liras Café de Colombia Estoy buscando café peruano Pero no encuentro Yo tomo de este café Es obesito No sé No dice de qué país es Solo dice 100% Arica Pero es rico Pero acá lo venden A 13,95 Y en lo más cómodo En los supermercados Más baratos Está casi 9 liras Así Está más cómodo Por eso No compro acá Ah Miren Pensaba que decía Costa Rica Es alta rica Dice Café De Indonesia Miren El café de Indonesia Quisiera probar Pero está caro 27.95 Liras Y es poquito No es mucho De Indonesia Me gustaría probar Como les dije Está caro Y bueno El café turco Que es Bastante A mí no me gusta El café turco Soy bien sincera No me gusta No lo veo Agradable No lo veo rico Yo me parece Prefiero de Colombia También he probado De Ay no me acuerdo Que otro país He probado Hace poco Me compré Y pues Pero el café turco No Y bueno El peruano De chanchamá Que he probado Que es muy rico Ese café De chanchamayo Bueno Terminé de hacer Mi compra Caenigros Ahora nos vamos A los supermercados Más baratos ¿Por qué son más cómodos? Porque son del estado Uno se llama BIM El otro se llama SHOP Y el otro se llama A101 Ahí les voy a enseñar Algunos productos En esos supermercados Es donde se encuentran Más productos De China Y también Bueno Nacionales Pero Son los más cómodos Bueno Entonces Me voy a hacer Mis compras Nos vamos Ahora voy a buscar Que nuevos productos Han llegado Como pueden ver Acá la gente Llega temprano Temprano Apenas las 8 8 y media Ya están haciendo cola Porque se acaba Rápido Se acaba Porque son baratos Han llegado Productos para novias Me acaba de decir La señorita Que ve todo Esa área Miren Este Acá Y miren Vestiditos Todos son Babydoles Solamente para novias En esta temporada Pues Como ven Son así Ropitas sexy Siempre Estas temporadas Como les decía Hacen este Ya los matrimonios Siempre en verano Hacen los matrimonios Miren acá Los vestiditos Los babydoles ¿No? Que han llegado Están muy Muy bonitos Yo De repente Me compro uno Pero lo tendré guardado Hasta cuando Me case Miren Acá está la bata ¿No? Que también Se ponen Creo que eso es Antes Antes ¿No? Antes del vestido Cuando te están maquillando ¿No? Te ponen Esa batita ¿Y qué más hay? Todo bueno Todo es para Para novias Mire Accesorios Accesorios Para el cabello Ah Esto de acá Es para cuando Haces que nada Hacen la celebración Que te ponen La mano En la mano Te pintan la mano En la parte En la parte media La palma De la mano ¿No? Y haces ahí Bueno Con eso Pones tus cartelitos Que hay como que Una pequeña fiesta Hacen Y pues bueno Acá se ponen La banda Que dice Que te estás casando Y pues ¿Qué más hay? Ya ven Es para el cabello Todos son así Cositas para El cabello Miren Acá están Las panties Para ponernos ¿No? Con el vestido Así todas Sexys También Un pollito De ropa interior Muy bonito También tenemos También tenemos Miren Para poner Nuestras joyas Aretitos Con tu espejito Muy bonito Muy bonitos productos Miren Acá hay más Accesorios Para el cabello Para las novias Miren También stickers ¿No? Para la manicure Miren Un bonito Sticker De novia Y novio Esto también Para el cabello Cuando hacen El peinado ¿No? Ponen ahí Para El adorno Aretitos Esto Creo que es Una Lámpara No sé ¿Qué será? Lámpara Parece una lámpara Sí Es una lámpara Curioso Este es el supermercado Shock También Es del estado Venden también Productos Baratos Voy a ver Qué productos Nuevos Han venido Como ahora Estamos en tiempo De verano Miren Hay bastante Para los niños Para la playa Pero Ahora el mar Está Sucio Pero igual Aquí Siempre vienen Productos Para la cocina Tacitas Estoy buscando Estoy buscando Para mi esposo Un tupper Para Ponerle Su 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 Aceituna Para el desayuno Este voy a Comprar Ah no Este es muy Grande A ver Este voy a Comprar Todas Estas Cositas Nada Más Han Venido Ahora Estamos En el Supermercado A101 En este Supermercado Tenemos Nuevos Modelitos Miren De toallas A 19,95 Y 29,95 Liras Miren Color Rosado Azul Y También Acá Tenemos De Varios Colores Voy A ver Adentro Que Más Hay A ver Que Nuevos Productos Estoy Buscando Una Bandeja Para Hacer Lasagna Que Que Pero Me han Dicho Que es Bueno Los de Cerámica No sé Miren Acá hay Uno De color Rosadito Que dice Que es De Cerámica No sé Si Será Bueno Y También A ver Que Otro Más Modelitos Hay Bueno Hay Tazitas Me Gusto Este Modelito También Para Hacer Tu Que Que A ver Estos Son Para Este Que Es Para La Lechuga Si Para Secar La Lechuga Miren Acá Metes La Lechuga Y Pues Tiras Eso Es Para Los Que 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 No La Harina Para Que Se Haga Más Finita Tenemos Los Vasos Para El Té El Chay El Té Turco Y Acá Pues Para Poner Los Vasos De Té Para Servir A Los Que Vengan Invitados Acá Esto Acá Es Para Hacer Borek De Espinaca De Queso Y Pues Esto De Acá Es También Para Una Decoración Para Poner Los Dulcecitos Cuando Hay Visita Están 10 Liras Cómodos Estos Estos Son Algunos De Los Supermercados De Acá De Turquía Sobre El Precio En Liras Es De A Partir De Los 10 15 15 Liras Para Arriba Pues Ya El Precio Es Ya Es Caro Porque Es De Acuerdo Al Sueldo Mínimo Acá De Turquía Entonces Es Como En Perú Si Nos Pagan Mil Soles Y Pues Que La Piña Te Cueste 20 Liras O Perdón 20 Soles Pues Una Piña Que Te Cueste Así Pues No Conviene Igual Acá Es Lo Mismo Pero Hay Supermercados Del Estado Que Si Encuentras Productos Cómodos Me Estaban Preguntando Por Qué Como Aloe Vera Pues Desde Que Me Entere Que Tiene Todas Estas Propiedades Como Aloe Vera Pues Es Un Desintoxicante Depurativo Digestivo Bactericida Regenerador Celular Antiséptico Antiflamatorio Analgésico Antiviral Inhibidor Del Dolor Anticoagulante Estimulador Del Sistema Inmune Y A Nivel Tópico Tiene Todas Las Propiedades Hidratantes No Lo Que Es Para La Belleza El Cabello Y Todo Eso Entonces Es Calmante Regenerador Y Por Eso Como Bastante Aloe Vera Y Me Hago Pues Algunos No Les Gusta Y Pues Como A mí No Me Gusta Soy Honesta Pero Como Porque Tiene Muchos Beneficio Bueno Para La Salud Para La Piel Y Todo Eso Pero Yo Lo Hago En Cubitos De Hielo No Entonces Cuando Me Tomo Un Jugo De Naranja O Cualquier Otro Jugo Cubito De Hielo Agarro Y Pues Lo Pongo En Mi Jugo Y Pues Así No Siento Mucho El El Sabor De La Aloe Vera A Veces Ya Cuando No Lo He Preparado Pues Lo Me Lo Como No Así Lo Corto Pero Eso Si Siempre Se Saca El Yodo No Porque No Es Bueno Entonces Así Yo Lo Como En Mis Jugos También Lo Utilizo Para Mi Rostro Los Cubitos Me Paso Hielo En Toda La Karen Pues Es Muy Bueno Ahí Está La Respuesta A Lo Que Tanto Me Ha Preguntado Sobre El Aloe Vera Porque Lo Comía Bueno Espero Que Todos De Verdad Se Encuentren Muy Bien Nos Vemos Hasta Otro Vídeo Gracias Como Siempre Por Todo El Cariño Que Me Brindan Nos Vemos